Bien unidos en torno a la vida, al saber, al respeto, al amor Al futuro a todos con vida, de la mente de un gran profesor Al futuro a todos con vida, de la mente de un gran profesor A buscar el saber como emblema, será un paso seguro en mi infancia Con vivir y aprender es mi lema, mi virtudes tendré de ganancia Mi bandera que el viento riflama, de amarillo se viste en riqueza Y su verbia natura engalana, esperanza que da fortaleza Bien unidos en torno a la vida, al saber, al respeto, al amor Al futuro a todos con vida, de la mente de un gran profesor Milagrosa es mi escuela soñada, donde auguro mi gran porvenir El trabajo y la ciencia actualadas, iluminan por siempre el servir Mi vereda ante el daño de gloria, de imitable labor ambiental Siempre unidos haremos historia, atesora su himno inmortal Al futuro a todos con vida, de la mente de un gran profesor Al futuro a todos con vida, de la mente de un gran profesor Al futuro a todos con vida, de la mente de un gran profesor